Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kira, soy de Irlanda y trabajo para Educate Madges. Quería compartir con ustedes una recomendación para una película que pueden ver en casa con sus familias. De hecho, la he visto dos veces con mi familia y me encanta. La película se llama Intensamente o si quiere practicar el inglés, en inglés se llama Inside Out. Y se trata de una niña, Riley, que tiene que mudarse a otra ciudad con sus papás y no quiere. Y los personajes principales en la película son las emociones que viven dentro de Riley. Entonces podemos ver como esas emociones, por ejemplo la tristeza, la alegría y las demás, ayudan a Riley a manejar la situación y cómo interactúan entre ellas. Es súper, súper, súper divertida, muy linda la película y la recomiendo mucho. Se llama Intensamente. La discúlpen.